¡Hola ratones! ¿Cómo están? Soy Chalo y hoy es ya 24 de diciembre, víspera de Navidad. Este video es simplemente para agradecerles a todos ustedes estar, acompañarme, disfrutar, ver todo el material que he subido durante todo este tiempo al canal. Han sido muchas horas de esfuerzo, han sido muchas horas de investigación, muchas horas de edición y bueno, creo que el esfuerzo no ha sido en vano. Muchos de ustedes se han comunicado conmigo, han disfrutado, se han reído, han aprendido y Navidad es una época para hacer un recuento, Navidad es una época para acercarte a gente con la cual estabas distante. Navidad es una época de más que recibir, dar. Y el día de hoy, pues quiero hacer un regalo especial a un ratón sin cola. Lo que voy a hacer en este momento es que este Winnie Pooh y este Igor se van a ir a casa como regalo de Navidad, del primer ratón o la primera ratona sin cola que me mande a mi correo electrónico en este momento, pues simplemente un Feliz Navidad Chalo. El primero que llegue se va a llevar hasta casita este par de peluches muy bonitos. Si ustedes se han dado cuenta, hemos estado regalando, ya regalamos dos tazas, creo que regalamos el peluche de Flounder, regalamos igual una Magic Band y pues hasta ahorita todos los ganadores han estado felices, hemos regalado boletos de cine y bueno, esta no va a ser la última sorpresa, sino que simplemente la quise hacer especial porque pues igual yo sentía que debía dar un regalo de Navidad a alguno de ustedes. Y bueno, esto es simplemente un detalle más en agradecimiento a todos ustedes ratones sin cola y les recuerdo que queda una semana del año, quedan algunas sorpresitas y vamos a estar de viaje y la vamos a pasar ahí en Orlando, así es que ya saben. Gracias a todos por crear, compartir y disfrutar la magia con todos los ratones sin cola a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ya sea desde tu PC, desde tu Lab, desde tu Smart TV, desde tu celular, como sea. Gracias, gracias, gracias por toda esa magia y espero que pasen una muy, muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Estos son nuestros deseos de parte de Patty de Ana María, que en este momento por cuestiones de agenda no pudieron estar aquí, pero este es el deseo de la familia Gil Castillo para todos ustedes. ¡Feliz Navidad 2017! A reír que no cause impuestos, sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Nos vemos pronto, soy Chalo. Bye. Chalo. 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 Chalo.